Se viene ahora sí, ahora sí que sí, combate de la ronda 5 y no es bait, es real, es realmente real Ronda 5 donde tenemos a Torre Clep Con 3 victorias, 1 empate, contra Michael Prama 1 Ahora no es bait, la anterior era la ronda 4, tampoco fue bait Los voy a silenciar a mis panitos un ratito Tiene 50 minutitos para jugar y cuando empiece el combate vamos a cambiar de música para la de Pokémon Este se parece a un grupo de chilenos que se llama Chancho en Piedra Eligiendo una reina, ¿cierto? Vamos a esperar a que empiece el combate Surprise, tenemos Lugia vs Lugia, oh que impactante noticia, no me lo esperaba Lugia vs Lugia, primer mirror Ya tercer combate que estamos viendo Así que vamos, bienvenido, bienvenida Nathalie Freire, welcome to the TCG ¿Por qué no hay moderadores? ¿Cómo que no? Tenemos a Master Yoda Nadie juega algo innovador, me esperaba algo radiante en Ternatus, yo también Lugia le gana, Lugia le gana, confirmo con Jonathan, estoy totalmente de acuerdo con Jonathan Lugia le gana Lugia Importante en el mirror de Lugia, ya, vamos a quitar la música de Iron Man Vamos a poner musiquita de Pokémon Lo importante en un mirror de Lugia es También descafeinado el moderador, ¿verdad? ¿verdad? Es quien saca primero los Archops Y quien saca los dos Archops, si sacas un solo Archop Complicado Para eso tienes que descartar los dos Archops Con Ultra Bolas Y conseguir dos Lugias Uno adelante, supuestamente, y uno atrás Con el de adelante atacas con las energías Captura Las Turbo para debilitar algo Y el de atrás lo guardas con las Poderosas para el comeback del rival Por si te quiere tratar de debilitar tu propio Lugia V-Star Miren quien volvió Miren quien volvió Mister Toro Calvo en el Versus Ahí para que YouTube nos diga que nos parecemos mucho a la transmisión oficial Y Raikou Si tienen Raikou V, puede ser Puede ser Porque el Raikou Amazing No debilita a un Lugia A menos que le ponga cinturón Mister Toro Calvo, ¿te sejea vuelto? Si, yes sir, volvió Y no en forma de ficha De hecho es casi el porte de los jugadores ¿Me podría agrandar más yo? Si, si Me puse el Goro y quedé peinado Vale Archeops Y Doom Sparks Al descarte con la Hyper Ball Puede ser importante ese Doom Sparks No, no tiene forma de recuperar la energía del Lugia Ni de la zona perdida Ni del descarte No tiene cositas como para recuperar No tiene cosas para recuperar cosas Es el problema Entonces si tú llegas a un Lugia A un combate de desgaste Si no se dequea Y le descarta toda la energía Espezo Va por el otro Archeops Ahora Ahora Si le pones senda Si uno de los Lugia utiliza su habilidad Y luego pone senda blanca encima No, también Yo sigo esperando un Giratina Que salga de la zona perdida Estaría got Estaría got Estaría got Yo sigo esperando El Extra Deck En las cartas Pokémon Tanto Tanto X Tantas X Que hay en los juegos de Pokémon Los GX Los VMAX X Los EX Los EX Mucha X No hay Extra Deck Pokémon Enlace Pokémon Péndulos ¿Qué? Pokémon Fusión ¿Qué? Lugia es como hacer un All In Te diré que sí Porque no sé qué es All In Yo solo conozco All Might Energía captura Para Lugias Ojo Que el Debelta La Amazing Ya Tiene la Turbo Es cosa de que Invoque A Lugia Vistar Y lo cargue Y se debilita algo Ah Ah Por eso el evento De la All Elite Es All In O estoy Estoy como dirían Sí ¿Eres de Chile? No Sí, sí, sí Soy de Chile Sí, Chile no Y ahora es cuando Cuando imito El acento chileno No me sale Apostarlo todo Apostarlo todo Si Si lo llevas A un duelo De desgastes Bro Por eso también En algunos regionales Llegó Durán A las A las fases finales Por el tema De que Les descartaba cosas Un Durán Es muy molesto Para Lugia Para Zona Perdida También Para Miu Que son barajas rápidas Y Durán Te va descartando cosas Toro No es chileno A ver si se le entiende Cuando habla Oye No, no De repente No se me entiende ¿Cómo que a los chilenos ¿Cómo que a los chilenos No se les dice Chiludo Somos chilango No, el chilango Es de otro lado Somos chileños Chiluscos Iba a imitar Iba a imitar Iba a imitar el acento chileno Pero no No me sale Imitar el acento La hueá La hueá Chileníes La hueá Vale, vale Serena En especial Cuando lee los comentarios Parece Toro Hiciste un video De cartas Infravaloradas Que hay que Y ahí vi un electrode De que se carga Ah, el electrode De golpe brusco Puede cargarse a todos Los chilangos Son la ciudad de México Ah, vale, vale Serena Orgullo chileno La papaya Aunque yo soy más de Coquimbo Soy más fan de Coquimbo Y de Val Porque de Serena y Viña Pero Pero Los quiero a todos Por igual Todos Me valen No, mentira Todo gira en torno a Lugia Sí A Lugia Se lo cargan Muchos eléctricos Y de ahí que Se jueguen tantos El meñique El meñique ¿Qué pasó? No hubo No hubo Archeops Por parte de Michael Pramawan Estaba leyendo Estaba leyendo el chat Y no vi el ¿Por qué no hay Archeops Por parte de Michael Pramawan? ¿Me lo puedes explicar? Por favor ¿No están En la pila de descarte? Habilidad de uno De los Archeops No ¿Qué hizo? ¿Por qué Buscó a Serena? ¿Con qué? ¿Con qué Sacó la Serena? ¡Ay! ¿La Serena cómo la sacó? Ya no vuelve No vuelve No vuelve No vuelve 1-0 para Thor Magia Pokémon ¿Un hechicero lo hizo? ¿Cómo sacó la Serena? Torrekleb El noruego Haaland Aprendió a jugar fútbol Viendo a Thor Jugando cartitas Dato curioso Dato dudoso De dudoso Dato muy dudoso 1-0 para Thor No vuelve No volvió Fue un kill Fue un knockout Fue un knockout técnico No me gusta La inversión verde La polera Todos somos Michael Con esas manos Con lujia Sí Ya pero ahí Ahí Y a quitarse La mala onda Y meterse En el combate Mike Por el show Por el show No es que Thor Thor es bueno Thor es bueno Thor le sabe Thor le sabe No me acuerdo ¿Quién me dijo Que había ido al baño En el internacional De Brasil Y le había visto El El Wiglet Ahí a Thor ¿A Thor era? ¿O era otra persona? Y era Shine Son bobos Son bobitos Y esto va a quedar grabado En el video Porque ahí soy bobo Yo repitiendo anécdotas Que me cuentan acá en el chat Perdón Dios tiene sus favoritos Sí ¿Qué escuchas En los audífonos Los participantes? Escuchan Batallas de gallo Todo el rato No es para escuchar Lo que dicen los jueces También lo que digan ellos En O micrófono Y para No escuchar Lo que dice el público Porque tienen público cerca Imagínate usar mascarilla En 2023 En torneos Grandes de Pokémon Sí se usan la mascarilla En Brasil También se usaron Ha ganado el último regional Rodrigo Ahí sí que sí Vamos No te voy a preguntar ¿Qué Rodrigo? ¿Qué aburrido es Lugia? No ¿Cómo tiene su encanto? Imagínate No querer usar mascarilla En el 2023 Ustedes no escucharon esto Pero pasó mi gusto Muy muy rápido Por mi pasaje Sálvame Sálvame RBD Loop Una hora No O sea Ahí lo que escuchan En los audífonos Esa canción que dice La gatita Que le gusta el mambo O sea La gatita que le gusta el mambo En una hora De loop Reggie Box Reggie Los Box Y Lugia Shakira Buenas toros Te vi el otro día Comentando el podcast Del Cano Saavedra Sí El de Ay no me acuerdo el nombre Pero el que está En el sentido del humor Esto sí No calla toro Alto cringe Con la gatita Que le gusta el mango Ah Era Era Es mambo Es mambo Es mango Saludos Matías Sí 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 Soy fans Del sentido del humor Y ahí conocí Explicaciones específicas Que Lo vamos a Chequear después Yo escucho Harto podcast Que trabajo de guardia De noche Y como no puedo estar Mirando el celular Tengo que estar Escuchando algo Sí dice mambo Pero es por la vergüenza La música mexicana ¿Es mexicana? ¿Es mexicana? ¿En serio? Bro Bro Es un clásico Del reggaetón Actual Vale Ya tiene un archiops En la pila de descarte Por lo menos Se desconectó YouTube Studio Se volvió a conectar Me caí Me caí Un microsegundo No lo notaron Se acabó el stream Y empezó un stream Exactamente igual Para mí Lugia No es tan tóxico Se le puede Ganar con muchas cosas Le durar Lugón Lo humilla Le gana bien Le gana bien Lo que le puede ganar Las micro Creída de toro Para mí No es un mazo Opresivo Pero es una opción Pensé que era mi internet No, no, no Si me caí Me caí yo Se me desconectó Acá me sale una notificación Que se me cae el directo Y empieza Se vuelve a conectar Right now De hecho De hecho Déjame chequear Si estamos en directo Si seguimos en directo Vamos Vámonos De hecho voy a cerrar Alguna ventana Porque no la estoy usando Vámonos Iba a iniciar el router Lo bueno Lo importante Es que solo Es solo El directo Si Si señor Aquí Thor Tiene que ir por los Lugias Del Tiri Luminium Vale, 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 vale ¿Qué hacen los concursantes? ¿Qué hacen? Juegan Concursan Va, va, va Incienso evolutivo Archive Au Energía turbo Revuelve el mazo Turuturururururururururururururururudururururu Vale Sí, sí, seguimos en directo Estamos al aire, Tulio ¿Es el día del plátano? No, ayer fue el día del plátano ¿Ya emigraste al live? No Hasta el final Voy a ser los cantantes Del Titanic No me voy a ir hasta que este barco se hunda El barco llamado Pokémon TXG Online Se hunde, yo me emigro Cada rato me sale el comercial de las hermanas Palmas de Reyes ¿Me tienen chatro? Compré YouTube Studio Yo soy de YouTube Premium Soy la hermana Avalos Y la hermana Palmas Reyes ¿Para ti Lugia es tóxico? No Es lineal la estrategia Es Lugia, Archops Y depender de los Pokémon oponentes Y atacar con los míos Más tóxicos me parece balajas como la de Gudra Que se va a ir aguantando el daño La de Que utilizaba Xander Xander Walksit Que es Eldegoss Eldegoss Loop No, si no es opresiva Lugia te deja jugar Te deja jugar Lugia A menos que se ponga agresor Si tu, por ejemplo, tu Barajas depende de sacar otra Lugia Y te va a hacer Selena ¡Pum! Para matar tus Lugias Y ahí está un poquito más difícil Un poquito más difícil Pero no es posible A mí siempre dominan con Lugia F F Sota F Sota No le sabe Dominan con Lugia Es que, a ver, ¿cómo se le gana Lugia? Matando 3 B O debilitándole los Archops Bajándole los Archops Que no es tan fácil Porque vi en 150 Pero debilitando los Archops Rápido No puede cargar más energía Me parece más opresivo Mew Duraludon, etc Mew Es molesto Es molesto Mew con senda blanca encima Es muy, muy molesto Vale, vale Luminion Para buscar Investigación de Profesor Y le gana con Pikachu gordito Guatón Y Gran Parasol Es una buena estrategia Buena estrategia Con el Gran Parasol Estrategia de nivel Tal Amazing Ojo que los Lugias Podrían llegar al número De debilitar al Pikachu guatón Lugia Vistar Full Turbo Y Cinturón Pueden llegar al número Se viene el Vistar Ya utilizo partidario Yo juego secretón Fluffy Ah, qué guarro Ah, qué guarro También se vio mucho El Cicron Fluffy Por el mismo Lugia Le pega por debilidad A la Lugia Sí Energía Captura Para otros Pokémon Tiene que sacar Un Pokémon atacante Porque tiene puros de apoyo Puros de apoyo Puros de apoyo Se la piensa Va por Dunspar Va por Manafi Protege banca Cuida debilidad No hay otra Lugia Hombre, eso no es meta No es lo más meta De hecho De hecho A mí me noquearon Al Pikachu Con Cuatro Power Y Choice Sí Últimamente Juego Lost Box De Rayquaza Está entrete Por la variedad De atacantes Eso es lo bueno Que tiene zona perdida Tiene muchos atacantes La verdad es que Lugia Igual Tiene varios atacantes Aunque no lo creas Al Arche Puede atacar Y debilitar Al otro Arche Difícil Pero no es imposible Puede atacar Aluminio Por Anguru Eh Manafi Eh Pero tiene a Raikou Tiene a Charizard Radiante Eh ¿Qué más? A Drapion Si es que fuera A Ibel Tal Amazing Yo desayuno Lugias Rayquaza Rota Por eso no me lo hago Si Rota Todos los Amazing Se van Uh Golden Lugia Golden Lugia Ojito ahí Yo estoy jugando Con Drapion Raikou B Sableye Yo Porque tenía Las cartas Yo ya migré Al Life Es fácil conseguir Lo demás Si Algo para ganar A Duraludon Algo que pegue Dos hits Fuertes Ahí se vienen Las turbos Un tanque Un tanque Un tanque Un tanquecito Y Belfast La Amazing Puede debilitar Al Duraludon A menos que Le ponga Gran Parasol Es muy gracioso El Duraludon Así gigantesco Con un Gran Parasol Ahí se viene 22 24 26 Le falta una Turbo Le falta una Turbo Se viene Hay más Energías Turbo No La tiene en la mano Turbo en la mano En el Life Casi no me toco Con Duraludon Más o sin energías Especiales Básicamente Sí, también Pegarle fuerte Y rápido Turbo Desde la mano 120 220 220 240 260 280 K Se fue En Lugia Vistar Si ahora es cuando llega A nivel Tal Amazing O no O el Charizard Con Gran Con cinturón O Raikou Con Gran Cinturón Incienso Volus Chibu ¿Qué busca? ¿Qué tú busca? ¿Qué tú busca? En el Life Solo Mio Y Lugia Sigue porque Regalaron Baraja De Mio Olvídate de Arcius O Meloeta Meloeta También podría No, es que Meloeta No le pega Olvídate de Arcius Olvídate No puedo sacarlo De mi mente Igual Tal Se viene O no se viene Yo Antes Yo antes De basarme En el meta Si Para jugar Online Me armo Una baraja For fan Y así Me aburre menos Si No es variedad Aburre los mismos Enfrentamientos Hágalo Distinto Uste Amigo Con un Una baraja Un poco convencional Pero si Los duelos Se repiten Es que Todos tratan De jugar Meta Para Maximizar El tiempo De las recompensas Y cositas Pero igual Es divertido Pero igual es divertido Jugar con una baraja No meta Yo estoy armando Golpe brusco Trata de armarlo Digitalmente Antes de invertir Dinero físico real Yo quiero probar Mazo Con Mazo de Clefairy ¿Qué parecía el lunatón? Sí Pero me parece mejor Lunatón No sé por qué motivo Ah Porque si cae un Clefairy Y pierde mucho poder Yo juego Deck No meta Yo igual Yo igual En la escalera de Versus Juego Deck No meta Y cuando No sé qué jugar Juego Y cuando Quiero ganar rápido Me voy expandido Ya pero los lunatón No son bonitos No es bonito Los Clefairy Son amor Hay un Clefairy Que tienes que lanzar la moneda Y copia el ataque del rival Es el Tagot Es el Tagot Con el ¿Cómo se llama este estadio? Bosque Luminito Bosque Luminito ¿Se llama? Que puede alterar la moneda Que puedes lanzar o no la moneda Va a atacar con el Luminion Ojo Si quieres solo divertirte Juega lo que quieras Exacto Si quieres competir Como deberías jugar meta Porque traer un Deck Fun en competitivo No te llevará a ningún lado Exacto Es difícil jugar Es difícil ganar Con Baraka divertidas Y ver tal que hace Si tiene toda la energía Que son Una Fuego Una Psíquica Una Oscura Y doble incolora Debilita al rival Debilita al Pokémon Debilita al Pokémon oponente Así Sin daño Así como que Dices Chale Valió No desaparece Pero para eso Hay que No tiene que tener Es un efecto del ataque Por ejemplo Si le ponen Gran Parasol Al Pokémon Defensor Se previene del efecto Del ataque de Libertal Porque no debilita por daño Luminio en atacando Ojo Hay cosas más metas Hay cosas metas Que son divertidas A mi los son Me gusta Jugarlo bastante También es divertido Los son A mi me sorprende Que no hayan hecho Zona Perdida Con Con Medicham Zona Perdida Con Medicham Para dejar A esos 20 puntitos De daño Medicham Pum Turno Extra Pum Y deja de nuevo Muy tocado todo Pero mira Ese perro De seguro Juega Raikú Más que seguro Si Y como funcionan En ejes especiales Que le unen Al Mew No entiendo Al Mew Vimax Son Turbo Proporcionan 2 energía En color Pero Reducen en 20 El ataque del Pokémon Entonces Le permitiría Atacar Con El ataque De copiar Cualquier ataque De Pokémon Fusión Un poco Pero 0-2 en 20 Que con todos Los potenciadores De daño Que tiene Fusión No le afecta tanto Vale El ataque Se va para atrás Se va para el mazo Aluminión Aluminión Doomspars Adelante Mew No se juega Con energía Fusión Solo Dobles Al menos Que el último Regional Al menos El último Regional Queiga Si Aunque hay una versión De Mew Que se juega Con Meloeta Que es mi favorita Particularmente Pero Quizás No es La que se esté Jugando Competitivamente Pero a mi me gusta Más con Meloeta Por a mi Es cosa de opinión Y gusto ¿Por qué? Porque Por ejemplo Tu oponente Parte con un B Potente O un B Importante Adelante Puede hacer Donkeo Incluso ¿Alguien ha jugado Mew En esta regional? Si Pero no lo han transmitido ¿No lo han transmitido? No No lo han transmitido Depende No hay que asegurar En el mundial Llegó A Semis Mew Energía Fusión Meloeta Que el meta Ya era distinto También Es que en el live Lo llevan Con fusión Esa pregunto La energía fusión Se juega Con la Brillos de Camila El Esa Spar Que buscas Dos energías fusión Y se la unes A dos de tus Pokémon Una para cada Para cada Pokémon Y a eso Le pones la energía fusión Desde la mano Y pum Con el Meloeta Hasta puedes atacar ¿Sí? Lo ideal es que no Pero sí Más que nada Porque Meloeta TBI Te vuelan Un Lugia De un plumazo Y luego Te lo tienen que matar Y es One Price Eso da ventaja Sí A mí me gusta por eso Prácticamente por eso La versión con Meloeta Frustra mucho Si no pegas de turno 1 Sí También quemas muchos recursos Con mi V-Max Meloeta Si no atacas Si no partes de segundo Y no atacas Del TBI Tienes que quemar recursos Como Las tabletas de poder Las Velos Ball Las Ultra Los inciensos Los carritos Cambio Las cuerda huida Es muy bajita Va por un Archeops Para reducirle la opción De que Del Raycum A eso me refiero De que cuando A los Contra Lugia Hay que debilitarle Los Archeops Que son el motor de energía Si le debilita Los dos Archeops No hay forma De que vuelva A jugar Archeops El Mazo de Lugia Se ve muy afectado Con la rotación Sí Porque se le van Las Poderosas Las Capturas Las Aurora La Energía Velocidad Creo que La Eléctrica Se va La Gemela También Por si acaso Para los Regi Pierde muchas Energías especiales Y pierde A todos Los Pokémon Amazing Así que Bro De hecho Sí Se le van Todas las energías Especiales Menos la doble Y en Escarlete y Púrpura Llega una energía especial Que da cualquier tipo De energía Pero Solamente Puedes jugar Una en un Pokémon Todos los Amazing Todos los Amazing El Amazing Que se te ocurra Se te van ¿Estás grabando? Estás grabando todavía Vale Quedan 20 minutitos De combate En este Mirror De Lugias De Lugias Puede ser Pa ¿Se viene o no se viene? Esta cosa negra De acá Es la Kati Que hace rato No salía De los vídeos Mio asegura Mio asegura que El meta Mio seguirá En el meta Con la nueva rotación Sí 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 Se van las cariñosas Digo Las poderes Oiga Las cariñosas ¿Cómo? Las poderosas Si mueren Mio Sí Sí Va a seguir fuerte Va a seguir fuerte Muy muy fuerte Y lo bueno Y lo bueno es que viene La B-Battle deck Hay una B-Battle deck Que te da Dos Mio Dos Mio V-Max Dos GNS Cosa que te consigas Un Mio V-Max más 3-3 No 4-3 4-3 Mio Y Cómprate dos cajas Con dos B-Battle deck De Mio Ya estás ready Para los Mio Y había que afinar Pequeñas cositas Como las veras Porque se van Me falta uno Físico digital ¿Se va la energía Fusión Toro? No La energía Fusión se quedan Porque salieron En bloque F Que es con Fusion Strike ¿Para qué sirve El contador Vista? Para los ataques Y habilidades Vista De Wutu Por ejemplo La habilidad Vista De Lugia Es poner Dos Pokémon Incoloros Sin recuadro De regla Que no tengan Cuadro de regla Y los pone En juego Por eso Se juegan con Archers Entonces Al jugar Su habilidad Se gira La ficha Vista Contador Vista Para demostrar Que ya se jugó Creo que Las Macy Se empezaron A ver Al final De su era ¿Suele pasar eso? No No suele pasar eso No suele pasar eso Suelen que Tratan de jugarlo Pero competitivamente Nunca se jugaron Hasta que llegó Zona Perdida Con Zona Perdida Recién se pusieron Más creativos Con los Amazing Y después Con Lugia Y después con Lugia Ya bro Me gusta mucho Lugia Me va a doler La rotación Yo sigo Sin encontrar El Mew V Battle Deck En físico Bueno Le despido Buenas tardes Cuídense Bueno Le agreguen Soy descafeinado Alive El mazo de Mew Lo encontré En Hunter Car En español Leí un nombre De una tienda Me debe Hunter Ponte la 10 con algo Leí tu nombre Mínimo En español Bueno Si lo vas a jugar Está bien Si ahora es para coleccionismo Y quieres Mandar Agradear Tus cartas Que es evaluarlas Y cosas así Es recomendable Que estén en inglés Esas cartas Pero para jugar Jueve Se sirven Se sirven Hasta para lo internacional Y en Brasil Porque como en la región Se juega En español Se pueden jugar Los cartas en español Valió Ñonga El Lugia Tres premios Contra tres Ah perro No estás en el carnaval Eh ¿Cómo supiste Que había carnaval? En Arica Estamos de carnaval Con la fuerza del sol Eso Eso No Después tengo que ir A buscar a mi novia Y nos vamos al carnaval Por eso el stream Va a durar hasta las Ocho y media Quedan Dos horas Acá Parce Acá en Colombia Que son las últimas ciudades En que llegan los productos Hay de Sobras Vivas De mí Sobran Y yo me hice Uno en español Y en inglés Eso Eso Cateto Toro Toro Yo estoy En Río de Janeiro ¿Algún dato para comprar cartas? Ten cuidado Ten cuidado Que asaltan Y no es chiste A mi panita Varita Lo asaltaron Allá Toro Ah ya Va a perder Por tener premiado El Doomspars Puede ser Necesita tomar tres premios Es cosa que Si hubiera un mana fee Para cuidar la banca Ahora Ahora Si le debilita Al Al Archeops Está parejo El duelo Cosa que Tor Manda adelante Un Doomspars Y lo ataque con el Con el Stoneland Toma dos premios Y le faltaría Tomar uno más Toro ¿Cuántas veces Te han asaltado a mí? Dos Creo Una Me robaron el Pendrive Con música Y un gorro Y la otra Ustedes Me robaron el corazón Malditos ¿Por qué es mejor Gradel en inglés? Porque Es más fácil de vender Hay más público Para cartas en inglés El Tor Lo tiene premiado Y lo necesita ¡Lo necesita! Se puede venir El Raikou Eso me da susto Se puede venir El 1 a 1 Faltando 14 Minutitos Ese consejo De ciudadano Te asalta Te sirve En toda Latinoamérica De hecho sí Lo tienen de evitar En el 2020 Hice los videos Del último carnaval Antes del COVID Amor eterno A la fuerza del sol Eso Matías Saludos Saludos Coterráneo Lo debilita Le debilita Con Luminio Con Luminio Ah Luminio Si pega por debilidad Vale, vale, vale Dos premios Turno nuevo Tienen que mandar Un Pokémon adelante Si, el consejo de cuidado Que te asalta No es muy latán ¿Crees que Lugia Va a desaparecer O simplemente Va a bajar de tier Se van a buscar La forma de hacer Jugable Lugia Es que pierde Atacantes Enfocarlo en Brusco Podría ser Podría ser Ojo Que Duraludon Es brusco ¿Se vio algo De Crown Zenith? Si Un Manafi Un Manafi De Crown Zenith Se vio hace Unos combates Pasados Fue lo único Que hemos visto De Crown Zenith Cuando uno Pone un Pokémon De la mano A la banca ¿Ese Pokémon Puede atacar En ese turno? Si Si se puede atacar Concedió ¿Quién concedió? ¿Michael Prama One? Le faltaba Le faltaba El otro Archive Torre Club Se lleva El combate Con Choice Con Choice Vell Seguirá Metiendo Dos Dos cincuenta Si Con Choice Dos cincuenta No es malo Yo llegué A distinguir Una energía No lo De Crown Zenith Eso Vamos Hay energía De Crown Zenith Le faltó Brillitos Brillis Brillis En el deck Eso ¿Ven? Sin cartas doradas No se ganan Los regionales Y esa fue La ronda Cinco La verdadera Ronda cinco Like sus Para cartitas Pokémon Los que están Aquí en el directo No se vayan Que vamos a seguir Viendo el torneo Pero tú Que estás viendo esto Nos vemos En la ronda Seis Poderoso El martillo De Thor Eh No se me ocurrió Ese chiste Aparte del Eternatus Que otra cosa Interesante Salió en Crown Zenith Para el meta O puras cartas De colección Casi puras cartas De colección Pero Samacenta Crown Zenith No el V No el Vistar No el No El Samacenta Que pega 120 más Si te debilitaron Pokémon en el turno De tu buen ente Se pegaría 220 Roton Vistar Por Lugia ¿Qué más? Ah La piedra Del sello Celestial Celestial Esa que si un Pokémon V Debilita un V Max O un Vistar Toma una carta De premio más Solo necesito Las energías Para ejecutar El ataque Que no puedo Es evolucionar Lo que no puedo Es evolucionar Si A lo mejor No sabía Que se podía usar Puede ser Adiós Toro Te veo en la ronda 6 Gracias Gracias Ya Ronda 6 Dentro de poquito Like sus Para más contenido De características Pokémon